Señores no se pasen, vean nada más tenemos aquí Señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy nos vamos a lanzar una cacería completamente casual No vamos en busca de algo en específico, vamos a ver con qué nos encontramos Porque en estos días he visto en algunos grupos que han llegado nuevos productos Tanto de Mega Construx, de Hot Wheels, de Marvel Legends, de Black Series, de Star Wars Así que ya que nos encontramos en el sur de la Ciudad de México Dije vamos a ver con qué nos encontramos, con qué joyitas nos podemos topar Así que señores prepárense, pónganse cómodos y antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like Suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones Para que no se pierdan de todos estos vídeos Pues señores preparen la cartera porque si nos encontramos con algo inesperado Nosotros la vamos a gozar pero la cartera va a sufrir Así que no se diga más, abrochen su cinturón, saquen las papitas, la botana, la bebida, el desayuno Y acompáñenme en una nueva travesía Pues señores ya aprovechando que andamos por toda esta zona de Polanco Vamos a ir a la tienda de Chedrawey que queda por aquí Que para mí es la mejor tienda en toda la ciudad Tiene muy buen surtido en la juguetería y sobre todo en la temporada navideña Ponen un anexo de juguetes de verdad bestial Que para mí es el mejor de toda la ciudad Así que vamos a ver si nos encontramos con alguna sorpresita Pues señores ya estamos aquí dentro de la tienda Para los que son de la Ciudad de México saben perfectamente Que la tienda de Chedrawey no es la mejor opción para ir de cacería No siempre encontramos grandes piezas aquí Pero hay una sola tienda en toda la ciudad Que para mí es la tienda que más vale la pena Y en resumen podríamos decir que es la mejor tienda En cuanto a la línea de Chedrawey Que tiene el mejor surtido en juguetes Sobre todo en la temporada navidad Esta juguetería es una bomba por completo Así que ya que estamos aquí Vamos a aprovechar a pasar a ver Porque nunca sabemos con qué sorpresitas nos podemos encontrar Donde casi no hay mucho surtido Al menos en esta tienda si tienen algo Con qué poderse defender Y vean nada más Vamos a ver con qué nos encontramos Porque todavía recibí algunos mensajes Que en estas tiendas Siguen liquidando ciertos productos Entonces vamos a ver Si nos encontramos con algo interesante Aquí tenemos esta línea de Avengers De las más básicas De este lado los Max Steel Que siempre me piden Luis que onda con los Max Steel La verdad ya no me llaman tanto la atención Vean nada más el diseño de estos juguetes Nada que ver con esas figuras Con las que crecimos nosotros en nuestra infancia Si, si están un poco Si nos quedan mucho a deber Y vean nada más Esto no lo había visto Esto es como para poner a prueba Aquellos fanáticos de Pokémon Para cuando estén en una cita Y sea así como A ver chiquita ponme a prueba Me sé de memoria Los 151 Pokémones que existen Y con esto pueden desarrollar esa habilidad La verdad no se lo recomiendo mucho Que lo usen frente a las chicas Pero si es algo bastante cool Y en este apartado tenemos Lo de Nerf Y señores no me vengan No me digan Que no está el rifle del Halo verde Que justamente Hoy estamos en busca de ese producto A ver si corremos con algo de suerte Y nos lo podemos llevar Pero no tuvimos nada de suerte Y vámonos de este lado Porque aquí tenemos algo de Mega Construx Y tenemos algunos conjuntos Tenemos aquí el Warthog En 730 pesos Tenemos aquí el de Game of Thrones Que aquí está en 200 pesos Este si tiene un descuento Si está a buen precio Tenemos acá arribita Los Huevos de Dragón En 160 pesos Desconozco un poco el precio Pero me parece También están en descuento Y tenemos aquí algunas figuras De la línea de Call of Duty También de la línea de Halo Vean nada más Aquí tenemos puro Spartan de Loxo Y señores creo que En cuanto a la línea de Mega Construx Esto viene siendo Lo más destacable Que podemos encontrar Vamos a ver brevemente Si nos encontramos Con algo de Marvel Legends De Star Wars De Black Series Aunque lo veo un poco difícil Ya que en estas tiendas No suele Wow señores vean aquí Encontramos algo de Hot Wheels Vamos a rascarle tantito Vamos a primero Dar un vistazo general Porque checando Ya un poquito a detalle Si vemos algunos Castings de cajas anteriores Por ejemplo Este Porsche Fue muy buscado Hace algunos meses Todo el mundo estaba encima De este cochecito La verdad bastante cool Y aquí lo encontramos Ya sin ningún problema Vamos a ver Que más encontramos Por aquí Porque si tenemos Algunos modelos No tan recientes Pero está algo variado Me he encontrado Algunos casting Que en otras tiendas Pues no he vuelto a ver Entonces si es algo afortunado Vean nada más Esta cool one Se ve curiosa Se ve bastante cool Le hace honor a su nombre Vamos a dejarla de este lado Y pues no señores No encontramos algo Muy en específico En el área de Hot Wheels Que siempre me preguntan Luis cuando estoy frente A los Hot Wheels Como le hago Para saber cual pieza Me tengo que llevar Como sé cual es más valiosa Que hago Los abro No los abro Señores Un breve consejo Si se encuentran Aquí por primera vez Si quieren Wow este Porsche Está bastante cool Este si vale la pena Lo vamos a esconder Acá atrasito Para que si alguno de ustedes Lo llega a encontrar Pues se lo lleve Bastante cool Y regresando a ese consejo Si ustedes se encuentran En este momento Donde quieren adentrarse Al mundo de los Hot Wheels De repente Les llama la atención Es como de Ok me quiero comprar uno Pero no sé cuál No sé cómo empezar la colección Ya hicimos un video De cómo comenzar La colección de Hot Wheels Pero quizá El mejor consejo Si quieren comenzar A coleccionar No se vayan Por cuál es más valioso Por cuál es más caro Cuál estaba ahorita de moda Porque pasan mucho Las tendencias Por ejemplo Con el Landspeeder De Star Wars La camioneta de Barbie Que fue una tendencia De repente Esos casting Explotaron Todo el mundo Los andaba buscando Así que si se encuentran En este momento Agarren el que más Les llame la atención Si es como de Si de repente Agarren este Bone Shaker Y es como de Wow este me gustó bastante No sé nada de este vehículo Pues se lo llevan Lo compran Pero principalmente Que sea algo Que a ustedes les guste Este lo quiero comprar Me llama la atención Sin importar Si es valioso Si es buscado Si es difícil de encontrar Empiecen así señores Agarrando el que a ustedes Más les guste Y más adelante Con el tiempo Van ir agarrando Un poco más de experiencia Y ya por último Ya para irnos Vean nada más Este Speed Driver Este casting Es de esos cochecitos Que casi nadie le gusta Pero son bastante curiosos Son bastante divertidos Si así lo podemos llamar Y es que vean nada más Aquí encontramos este cochecito Con una pequeña punta De una llave Para poder quitar las tuercas Este tipo de cochecitos De verdad Tal vez no nos sirvan En la colección Pero siempre cargarlos En la mochila En el bolso Ante una situación inesperada Creanme Pueden salvar la tarde La noche Y convertirse En unos completos héroes Y de Matchbox Pues lo nuevo Que haya estado llegando Son estos aviones Que valen mucho la pena Están bastante padres Vean nada más Esta avioneta Lo mejor es que son Modelos de metal Se sienten muy bien Este avión también Está padrísimo Y valen 64 pesos Creo que este tipo De propuesta Es para un nicho Más selecto No todos suelen Coleccionar ese tipo De modelos Por lo que a veces La distribución No viene siendo la mejor Pero si tienen oportunidad De comprarlo Créanme Es una pieza Que va a valer Completamente la pena Y encontramos Aquí algunos Castings también De Matchbox Que en su mayoría Nada más encontramos Como 4 o 5 modelos Los demás son repetidos Y señores Eso fue todo No encontramos Nada de Marvel Legends Ni de Star Wars De Black Series Ni siquiera De Jurassic World Que muchos me han pedido Pero no quería dejar Pasar la oportunidad Ya estando cerca De aquí Porque lo más probable Es que me venga A dar una vuelta A esta tienda Casi a finales de año Ya cuando estemos Cerca de las fechas Navideñas Así que señores Vamos a meterle turbo Para llegar A nuestro tercer Y último destino Y esperemos Ahí tengamos Un poquito más De suerte De encontrarnos Con el rifle Del Halo verde Y señores De lo que hemos visto Hasta el momento Déjenme acá abajito En la caja de comentarios Ustedes que se hubieran comprado Ya en este momento Ya lo saben Los voy a estar leyendo Acá abajito En la caja de comentarios Señores Me di una pequeña escapada Aquí a una tienda de Sunburst Y vean nada más Me acabo de encontrar Algunas joyitas Estos me han llamado Un buen la atención Toda esta línea micro De Mattel Se ven increíbles En especial los Hot Wheels Vean nada más Esta pista Con este micro carrito 350 pesos Es una cosa Bastante curiosa A mi me guste De tener unas Pero el precio Si no me llama Tanto la atención Pero van a ver Lo que encontramos Por aquí señores Porque les tengo Una gran sorpresa Para que vean Que el tío Luis Es bueno con ustedes Tenga la papá Toma la garra La checala Nada más Señores Oficialmente llegaron Los Hot Wheels ID Para que después No se los quieran chamaquear Con que bro Es que esos son Exclusivos de Estados Unidos Nunca van a llegar Vean nada más Las joyitas Que tenemos por aquí Este Lamborghini Centenario Vean nada más Es una belleza 120 pesitos Se me hace Un precio más Que justo Para estos Porque ahí en el mercado Luego están entre 200 300 pesos Y también tenemos aquí El Batimóvil De la Liga de la Justicia Ligeramente customizado Con el estilo Del Joker Y eso Vienen siendo Los que encontramos Aquí Porque no encuentro Otros casting Probablemente Ya se hayan llevado Los mejorcitos Pero créanme señores Esto es una gran noticia Para nosotros Los coleccionistas De Hot Wheels Wow Este casting Está bastante padre Este Lancia Delta Se ve muy bien Tiene muy buena pintura Tiene muy buenos acabados Así que ya podemos Descansar tranquilamente De que los Hot Wheels ID De poco a poco Van a estar llegando Ya a todas las tiendas Y es que Yo hace mucho tiempo Que dejé de venir A esta tienda de Sandbox Porque en los últimos años Dejaron de tener Una muy buena distribución En cuanto al departamento De juguetería Y wow Señores Señores No se pasen Vean nada más Tenemos aquí Para los fanáticos De los Amos del Universo A Panther Con Skeletor En 370 pesos De Mega Construct Este conjunto Tuve la oportunidad De comprarlo hace poco Pero es una completa joyita Sobre todo Por el acabado de Panther Que tenemos Que tenemos Como este terminado Afelpado Una increíble referencia A las figuras originales De los Amos del Universo Así que señores Ya se la saben Hay bastantes Así que no tengan problema De que no vayan a alcanzar Tenemos Hay 4 disponibles Entonces Tranquilamente Pueden venir por el suyo Y es que también De este lado tenemos El Battle Realm De Mega Construct Que este conjunto También se ve bastante bien Me sorprende Que esté siendo Muy bien distribuida La línea de Mega Construct De los Amos del Universo Pero lamentablemente La línea de figuras De Mattel Está de lo más acaparada En estos momentos Recién llegaron Las figuras Y así como llegaron Pum señores De repente Desaparecieron Y también tenemos Algunas cositas de descuento Vean nada más Este juego de Alien Con el 30% de descuento También tenemos Ahí una Capitana Marvel De Marvel Legends En Nos estaría costando Cerca de 170 pesos Un precio Bastante razonable Para esta figura Por eso Es bueno Estarle rascando De vez en cuando Porque en una de esas Nos podemos encontrar Grandes joyitas Y también de este lado Encontramos Algunos conjuntos Vean nada más La moto de Punisher Con el 30% de descuento Que hace algunos días Ya le hicimos El review A esta increíble figura Por si quieren pasar A checarlo Con todo y detalle Tenemos algunas piezas Bastante buenas Chequense nada más Aquí tenemos A Su Storm Me sorprende Que esta línea Este bastante surtida Casi no encontramos Este nivel de surtido En muchas tiendas No sé si sea por la zona Que esto Vean nada más El conjunto de Deadpool Con el 30% de descuento Señores Está bastante bien También tenemos aquí El de Otman Logan Con el 50% Tenemos a Domino Con el 50% Aquí tenemos a Hay muy buenas piezas Señores Creo que esta pequeña parada Inesperada Resultó bastante ventajosa Porque yo solamente Venía a pagar unas cosas Y dije Vamos a aprovechar Ya estamos aquí Vamos a ver que hay en la juguetería Y en eso vi todo lo que estaba Y dije No vamos a grabarlo Porque esto se lo quiero compartir A todos ustedes Y señores Vean nada más Aquí tenemos más cositas Que no me había percatado Más conjuntos de Mega Construx Que estos hemos visto En todos lados Y vean nada más Tenemos aquí la reina de Alien Vamos a dejar esto por acá Porque si no No podemos checarlo a detalle Uh papá No te pases 40% de descuento Nos estaría costando Cerca de 200 Y cacho Este es un muy buen precio Estoy muy tentado en llevármela Hay dos Vamos a ver que más hay Porque si no Se nos va el billuyo En la primera Y tenemos solamente Una figura de Transformers Studio Series Mic Master Se ve curioso Una figura bastante cool Y vamos a ver De este lado señores Porque yo ya estaba despidiéndome Y pum Que en eso nos encontramos Más cositas Pero parece que Eso es todo lo que tenemos aquí Ya venía siendo Como la parte de despedida Diciéndome Luis prepárate Porque tenemos todavía Una sorpresita más para ti Y es que estoy muy tentado En si me llevo La reina de Alien De Mega Construx Les voy a ser sincero El diseño no me llamó Mucho la atención Pero es una muy buena pieza Sobre todo por el precio Creo que está bastante tentador Aunque curiosamente En todo este tiempo No me la había encontrado En una tienda así Entonces creo que Este es mi día de suerte Y esto es una pequeña señal Yo creo que No si señores Vamos a llevárnosla Es un muy buen precio Vamos a llevarla a la colección Así que señores Ahora si vamos a pagar Lo que tenía que pagar Y vamos ya para ver Si continuamos a otro destino Pues señores La cacería fue muy inesperada Nos encontramos grandes joyitas Salieron algunas buenas Que afortunadamente Nos pudimos llevar A la colección Así que señores La cacería del día de hoy Llega hasta aquí Espero les haya gustado Si así fue No olviden regalarme Ese poderoso like Suscribirse a este gran canal Pero sobre todo Activar esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan De todos estos videos Pues señores Les agradezco mucho Porque hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!